Pues el personaje del día fue ayer un dirigente sindical en todas partes se escuchaba su nombre y el episodio que vivió pero es que era muy popular tanto por su poderío, tanto por su posición por lo largo de su actuación en ese puesto y parecía imbatible incluso su familia ayudó a ese desprestigio que logró porque hacía ostentación de gran fortuna y de lujos que sólo se permitía quienes hubieran llegado a la cúspide de la posesión de un tesoro en los bancos Fíjate que cuando veías fotografías por ejemplo de su hija con el jet y con su perrito aquí en el brazo decías bueno esta mujer es árabe porque solamente ahí puedes imaginar tanta opulencia tanto lujo el lucir todo lo que tienes el hijo creo que un Ferrari es un cariño y cosas así que dices bueno vivimos en un país de miserables y ver esos excesos si esto está fuera de lugar en donde se consigue es como presentaron al hijo en un cabaret de Miami llegó en un Ferrari modelo Enzo que es el más caro millones de dólares y dijeron pues de quien es este carro es es del dueño de Pemex además de imagínate los latrocinios los desfalcos en la empresa y pues los enemigos dentro del mismo sindicato que él concentró en cierto momento y las denuncias todo eso volvió a este un personaje yo creo que el más famoso desde hace algunos años dentro de la dirigencia sindical después de la maestra Elba Ester si porque la quina no alcanzó estos niveles de ninguna manera y era más con una tendencia política la quina este no era su interés era financiero exclusivamente y eso de que ya le estaban entorpeciendo las actividades para el progreso del país ahí suena discurso mal hecho además tenía una influencia tan poderosa que logró ser uno de los dirigentes de Pemex de la empresa ya no sólo del sindicato en una reunión de los más poderosos e influyentes en Pemex y pues no se entendía qué lo protegía por qué lo trataban con algodones pero cuando alguien nos advertía es que el día que él decida paralizar al país propiciando una huelga de obreros en Pemex te imaginas era la la amenaza del enano del tapango incluso a la quina ahora que estás evocándolo maestra Adela hay que recordar una frase que señaló ante un primer mandatario como dijo si puedo parar al país el día que no no si se hunde Pemex se hunde México que algo así era no 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 porque no hablaba de sino de que él podía si caía él caía México él como dirigente porque él manejaba toda la operación de Pemex eso fue el anterior claro pues deja la silla sindical pero a cambio de la silla sindical un banquillo el que ya sabemos que opera en todos estos casos en una carta pública Carlos Romero de Champs criticó la falta de cooperación de Pemex y denunció que la compañía busca tener el control sindical vamos a ver ahora cómo se dan las cosas hasta dónde llegan y esto es sumar puntos si estamos viendo de qué manera se maneja la política en nuestro país esto habla a favor del presidente actual pues sí era el único pues ha sido el único que ha podido quitar esta lacra porque de que era una lacra estaban de acuerdo todos hasta los que lo llevaban a su mesa en los grandes grandes comilonas y bodas y eventos si él él estaba por encima de todo si si comparamos este lío sindical vamos a decir y político con una competencia deportiva esto suma puntos para el actual primer mandatario sin duda sin duda que ahí si se ve la cuarta transformación ahí si se ve el cambio pero y que va a pasar se paró este y se sentó su cuate donde está el cambio el que le llevó las finanzas el que hacía las tranzas es el que queda ahora al frente del ciclo pero es que eso es estatutatorio como dicen va a ser para convocarse una nueva no este puede acabar la temporada que tenía el otro sin llamar a elecciones este puede acabar los cinco años que le faltaban al otro y falta yo además esta película no la veo ganada como con el presidente sino con los medios regresamos al tiempo en el que los medios dijeron las cuentas están detenidas van a ir por ellos ya está le están barriendo una celda todo está listo y todo se empezó a generar desde los medios y las filtraciones se acuerdan cuando decían quieres tumbar a alguien dale un periódicaso pues si todo coincide en la situación que estamos viviendo y una nueva dirigencia o unas elecciones sindicales y un nuevo dirigente ya irá con las uñas cortadas no en la misma situación en que este mangoneaba al gremio no porque ahora ya la situación laboral es diferente pero sin duda sin duda él ya tenía todo previsto no fue de que ayer en la mañana se despertó y dijo yo creo que hoy voy a renunciar no esto lo venían maquinando porque de repente al interior de Pemex empezaron a surgir hacia los periodistas hubo esto y mira estuvieron involucrados estos pero fue al interior de Pemex no 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 creo que nadie se baje de un trono tal voluntariamente se vio obligado se vio arrinconado y se vio en el momento en que no le quedaba más remedio pero ¿por qué te vas si durante más de 20 años has estado disfrutando de una situación así? ¿por qué te vas